¿Cómo se pasa hoy? Sí, una etapa muy dura, ¿no? Hemos sido muy rápido desde el principio. Se ha metido gente importante en la fuga y, bueno, ha sido difícil, ¿no? Y, bueno, al final, pues, uno ha estado más fuerte que yo y, bueno, tampoco he podido hacer más, ¿no? Cuando el otro es más fuerte, pues, felicitarle y poco más. La buena noticia es que el pierno es bueno. Sí, 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 la verdad es que ayer no tuve un día muy bueno, pero, bueno, estos días me estaba encontrando bien, tenía la confianza de que podía estar bien y, bueno, por suerte he podido estar ahí luchando por la victoria. Pero, bueno, a ver, ahora toca recuperar un poco y a ver si en los próximos días podemos luchar.